Música Nos conocimos con una lucha en tu amor Un camino que nunca abandonamos A muchos agros con la misma actitud Desde que empecé seguimos siendo hermanos Las historias de tu vida pesan Pero nunca te has sentido solo Nunca nos dimos la espalda No hay victoria si no es con todos Música Dame la mano hermano Lucha también conmigo Vuelvanos en la calle Lucha también conmigo Dame la mano hermano Lucha también conmigo Vuelvanos en la calle Lucha también Música 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 Música